Yo te lo digo, cuando tú quieras bailar, ya sé Si no te lo pides, no te lo pides, niña bonita Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa Ay, qué sabor Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa Ay, qué sabor Ella se pinta la boquita Luego se pone un camisón Ella se mete a la camita Para esperar a su negro Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa Ay, qué sabor Ay, ¿qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor Y esta bendiga Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa María Teresa Ay, qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa El que viene, María Teresa ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor Qué sabor, qué sabor, qué sabor Ay, qué sabor Ella se pinta la boquita Luego se pone un camisón Ella se mete a la camita Para esperar a su negro Qué sabor, qué sabor, qué sabor El que viene, María Teresa Qué sabor, qué sabor, qué sabor María Teresa Ay, qué sabor María Teresa Qué sabor, ay, qué sabor